Bueno, 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 si tienes ahorita mismo, si eres holder de BabyPong Si estás dispuesto a detener hasta que llegue al precio de 8 ceros con 1 al nivel de BabyToshcoin Este video es para ti Bueno, si todavía estás aquí, vamos a ver ahorita cuánto sería ahorita mismo Si tienes una cantidad ahorita mismo de valor de 100 dólares más o menos o 4.5 trillones de monedas Deteniendo ahorita mismo en tu portafolio BabyPong ahorita mismo ha estado arriba con 14% Pero todavía tiene muchísimos ceros, tiene cuántos, 2, 4, 6, 8, 10 ceros con 2 Tiene ahorita que son 2 ceros más o tiene que romper más o menos 10, 9, 1 cero más Para estar ya ahí, para estar en el nivel de Torchcoin Así que ojalá que eso pudiera pasar para este año, el próximo año Vamos a ver qué pasa, pero si tienes esa cantidad Vamos a ver cuánto tú estarías haciendo al momento que llegue a ese precio Pero si tú estás dispuesto a esperar hasta que llegue a ese nivel Vamos a ver ahorita y rápidamente aquí lo tenemos Pasamos a la calculadora, aquí tenemos la cantidad Rápidamente lo ponemos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros con 1 Estarías haciendo una cantidad de 4,512 dólares O sea, si tienes esta cantidad que son, viene siendo más o menos 4.5 trillones de monedas Al momento que llegue a los 8 ceros con 1, estarías haciendo 4,500 dólares Serían más o menos una cantidad de 45 veces más Lo que estarías haciendo al momento que llegue a ese precio Ahora, déjame saber tú ¿Estás dispuesto a holdear, a detener, pase lo que pase Hasta que llegue a este nivel de los 8 ceros con 1? Que yo estoy seguro que tal vez sí pueda llegar a ese precio Otra vez mucho más Solamente que no sabemos todavía la fecha para cuándo Pero si el mercado sigue bien o este bull run Hay que estar pendiente Necesitamos más volumen, quemas de las monedas Para poder llegar a ese nivel Pero rápidamente aquí ya viendo Rápidamente regresando a lo que vemos los números 14% ahorita mismo Si eres baby bump holder Déjame saber comentar de aquí abajo Que todavía no estamos viendo todavía ese skyrocketing Que vemos aquí, se ha mantenido todavía ahí En ese mismo nivel Solamente con una subida Que ha tenido poquito Pero no hemos visto todavía Que rompa un 0 Llega a los 9 O que ya llegando a los 8 Pero eso viene Hasta ahorita ha hecho 369% Que ha estado arriba en todo el tiempo Desde que se lanzó la moneda Que fue rápidamente Que fue en diciembre 22 Que se lanzó la moneda Así que ya se ha listado en varios exchanges Lo más importante para que una moneda crezca Bien rápido y suba Estamos esperando también Que se liste en varios exchanges Así que si te gustó este video Vamos a hacer más ejemplos También con cantidades pequeñas y grandes De tus monedas favoritas Regresamos con más video No te vayas Suscríbete porque venimos con mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!